muy buenos días en el día de hoy vamos a empezar este vídeo con esta hermosa vista tienen que amanecer más lindo y estamos oyendo el sonido de los pájaros la tranquilidad de la mañana pero hoy es sanguíneo hoy vamos a celebrar bien familia y empezamos temprano como todo latino nosotros empezamos temprano lo que son las fiestas y ya tenemos preparado ya lo que es el pavo desde ayer lo pusimos a adobar y entonces ya está a punto caramelo como nosotros decimos y vamos a empezar nuestra receta del día de hoy así como estamos haciendo con alegría pues bien ya estamos aquí el día de sanguíneo hoy a la familia se está preparando todo el mundo se está poniendo en acción para hacer los platos de comer porque hoy lo que vamos es a comer en familia tenemos el pavo preparado ahora se los voy a enseñar aquí para que ustedes vean tenemos el pavo que ustedes ven lo tenemos listo y ahora lo vamos a sacar y lo vamos a poner al otro bueno eso va a ser un poquito más adelante ahora vamos a ir preparando otras cositas los dulces que tenemos preparados para entonces empezar nuestra acción del día de hoy bien como hoy solamente no se va a comer carne también se van a comer y disfrutar de dulces entonces vamos a hacer todo lo posible por enseñarles todos los dulces que hicimos para el día de hoy hicimos un flan hicimos el dulce que es mi favorito de todos los dulces que es el dulce de toronja pero me fui a dar una vuelta por diferentes tiendas y supermercados y no encontré la toronja entonces que lo que hice como alternativa encontramos unas naranjas nebos que tenían muy buena corteza y nos pareció interesante ver si se podía hacer este dulce y como consecuencia tenemos aquí se lo voy a enseñar ahora cómo ha quedado el dulce de naranja nebo es parecido al dulce de toronja porque su corteza es un poquito ácida y hay que lavarla con el mismo procedimiento de la toronja pero es mucho menor porque no hay que lavarla tantas veces ya con tres lavadas con agua hervida pues ya usted le está quitando ese amargorcito que le queda de fondo al dulce entonces vamos a enseñarle para que vean cómo va quedando aquí les voy enseñando un poquito cómo fue que fui preparando el dulce ya aquí pelamos las toronjas o mejor dicho las naranjas nebos tienen una corteza bastante parecida a la de la toronja lo que más fina ahora vamos a ver si el sabor es parecido vamos a ver porque nunca lo he hecho con naranja nebos aquí ya la pusimos a hervir y la vamos a ablandar para empezar a sacarle un poco el amargor que tiene esta corteza si notamos que cuando ya dimos el primer lavado la corteza no es tan amarga así que podemos hacerlo más o menos tres veces o dos según sea necesario pero esperemos que no porque como es de naranja dulce no creo que sea tan así bueno aquí estamos dando una de las últimas lavadas ya ya la escribí la azúcar a mí me gusta que quede al gusto entonces a preferencia del que lo va a hacer en el caso mío a mí me gusta la azúcar medio parda es decir la parda está clara aquí les voy a mostrar cómo fuimos disolviéndolo en la olla y ya vamos a ir incorporando cada uno de los lajas de naranja nebos primero vamos a disolver bien la azúcar en dos tazas de agua y vamos a disolver bien a mezclarla bien hasta que ya los granos de azúcar no se vean cuando ya no se vean los granos de azúcar ya vamos a empezar a echar los cascos de la toronja o de la naranja nebo en este caso que fue lo que conseguimos es un poco más fina pero el sabor viene siendo parecido no es igual lógicamente como ven ya la azúcar está lista y estamos incorporando todos los casquitos de naranja nebo o de la corteza ya cuando estén todos dentro del azúcar ya lo que vamos a hacer es irlo chequeando constantemente para que no se nos acaramelice mucho esto ustedes lo dejan a su gusto hay personas que le gustan con la almíbar un poquito líquida un poquito más espesa a otros y hay algunos que le gusta caramelizado a mi esposa le gusta caramelizado pero en el día de hoy porque como van a venir algunos familiares y no a todo el mundo le gustan a caramelizados pues lo vamos a hacer con un poquito de almíbar para poder disfrutar con un rico pedacito de queso miren el crujir de esta almíbar ya esto nos indica que está a punto del caramelo necesario para poder ya bajarle la candela y dejarlo refrescar ya vamos a apagarla también y vamos ya a refrescar nuestro dulce bien ya lo dejamos refrescar toda la noche de ocho horas miren qué rico se ve este dulce de casco de naranja nebo incluso ya yo probé un poquitico un pedacito y les digo que es bastante parecida al sabor de la toronja de hecho todos los cítricos generalmente saben bien cuando uno los prepara así con esta receta yo les digo que también lo pueden hacer con naranja aérea y cualquier otro cítrico naranja que tengan una corteza buena y ya ustedes van a poder hacer este dulce es riquísimo comer acompañado con queso bien ya para darle fin este vídeo les digo en este dulce en su casa de verdad que es un dulce delicioso un dulce que es para disfrutar si lleva su trabajito todos los dulces llevan trabajo les prometí que al final del vídeo les voy a enseñar un flancito que habíamos hecho aquí está miren qué lindo quedó este flancito también lo hicimos ayer por la noche entre mi esposa la familia nos pusimos todos y ya tenemos casi todo preparado entonces no me queda más que desearle un feliz día de sanguin que los disfruten a lo máximo que tengan mucha salud y no se vayan sigan con los vídeos de ale dompa que son muy interesantes y les va a gustar cuéntenme recuerden en los comentarios si a ustedes les gustó este tipo de dulce nos vemos nos vemos